¡Ajá! ¡Oye, qué rico! ¡Suelas, suena el cajón! ¡Repíquenlo! ¡Llévatelo! ¡Siempre malas! ¡Eso es lo mejor que antes! ¡El peste con los mares! ¡Siempre malas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos de día! Entre todo el lío, el lío nos olvidamos mucho en algunos lugares avisamos pero bueno, ahora vamos a estar los días jueves 21 a 30 horas, hora argentina así que nos anclamos los días jueves, ¿no? Porque los viernes estábamos como, aparte que estábamos usurpándole el lugar a los chicos de los amigos de Soy de la Tierra así que nos quedamos acá por ahora los jueves, ¿no? Acá, por ahora vamos a estar acá 21 y 30 eh, buena hora para escuchar buena música pegadito al amigo Lima Carlitos Lima ya después nos tomamos acá una cervecita sobre el cierre eh, viene bien, viene bien No, yo vengo acá con mi fiel compañero ahora ¿En serio? No tomé ni uno todavía Bueno, ya le voy a convidar Tranquilo Te recordamos Recién arrancamos Arranca recién Te recordamos que podés escribirnos al 11 59 11 24 39 Allí estamos recibiendo mensajes ya hay gente conectada en Instagram le mandamos un saludo grande a la gente de Pegu que hoy va a estar en la segunda en el final del programa prácticamente eh, compartiendo con la gente de Pegu eh, vamos a entrar en la comunicación ya enviamos mensajes vamos a enviarle la invitación y también con la gente de el Ecuador ¿No es cierto? Ay, sí nos vamos al Ecuador ya en un ratito ya me avisaron los chicos que están atentos ahí eh, allá en Ecuador son dos horas menos así que ahí deben estar quizá con no sé qué toman ahora lo vamos a preguntar cafecito ¿Qué es lo que más toman? Acá fiel al mate pero bueno allá ahora ya les vamos a preguntar y nos van a a contar sobre toda esta bella música que hacen eh, pero bueno los invitamos a que se conecten a través de todas las redes y ahora vamos a estar estamos estamos inaugurando TikTok estamos saliendo en vivo por TikTok estamos en todos lados por todos lados una peste terrible bueno eh, vamos a dar comienzo al programa entonces tenemos muchas novedades hay tres lanzamientos importantes que tenemos aquí que nos vamos a dar a conocer también una invitación para una próxima peña una mega peña de esas que ocurren pocas veces en el año quiero ir yo quiero ir es en La Plata un lugar hervidero cultural una peña que cumple 42 años ya vamos a dar detalles en unos minutos nada más eh, la peña bueno tiene la Salamanca ya es histórica ¿no? forma parte de la historia ya ¿no? emblemática de nuestra cultura así que muy prontito vamos a estar con algunas notas de los que van a conformar la grilla esa noche y vamos a dar detalles de cómo adquirir y demás dónde queda teléfonos eh, muy prontito pero mientras querida Nora Barros asiar si le parece vamos a la música con un San Juanito un ritmo por ahí hasta te diría poco conocido aquí en Argentina pero que bueno en países como Ecuador que lo tienen nativos hay una gran industria alrededor un ritmo muy contagioso y vamos a estar de alguna manera habilitando la llegada de Jarawi aquí a Pacha así que si me parece el transporte así suena disfrutamos en esta primera parte de Pacha ahí vamos de Pacha ¡Gracias por ver! 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 con esto. Ay, eso mismo decías, ¿cómo están? Los saludo a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí charlando con nosotros. ¿Cómo lo toma a la gente? ¿Los ha apoyado esto de salir afuera a mostrar el arte del Ecuador? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Soy Andrés López, estoy encargado acá en el grupo de la parte de la producción musical y también con el grupo estamos con los instrumentos de cuerda, con el bajo y ahí estamos apoyando bastante a este proyecto que es importantísimo como lo recalcaban, es un proyecto joven, comenzó en el 2020 en plena pandemia, pero claro, hay que decir que hay bastante experiencia tras de esto, ¿no? Porque es un proyecto joven, pero si juntamos la experiencia de todos los los músicos estamos con más de un siglo de experiencia. Totalmente. eso pienso que es lo que hemos obtenido la acogida del público, de los seguidores, de la gente, del pueblo y sobre todo que lo hacemos siempre con mucho no con mucho, con todo el corazón, con todo el cariño, con todo el respeto siempre y con con todo con toda la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales para tratar de de resumir en en poco, en tres minutos, en cuatro minutos que dura una canción eh algo milenario, ¿no? Totalmente. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, hemos tenido la oportunidad de viajar, hemos tenido la oportunidad de viajar y nos hemos dado la oportunidad de de hacer nuestra vida que sea todo un viaje, ¿no? Un viaje sideral, un viaje ancestral, un viaje místico, un viaje mágico y un viaje musical, un viaje de corazón para poder eh llevar con con la música, con lo que sentimos, con lo que somos, con lo que eh aprendemos, ¿no? Porque no no sabemos nada, siempre estamos aprendiendo. Totalmente. Entonces, he contratado de llevar a cada rincón del mundo, eh acá mis compañeros estuvieron bastante en en Asia, yo viví mucho tiempo eh en Europa, entonces hemos viajado así por todo el mundo y ahora estamos reunidos en en este proyecto tan lindo que es Jarawi y ahí vamos para otra vez y seguimos eh compartiendo y y haciendo todo lo necesario para que todo el mundo escuche y y que esto no se quede solo acá con nosotros. Ahora, hay como un despertar importante, ¿no? Acá lo sentimos dentro de nuestra música folclórica argentina, lo vemos en Bolivia, lo vimos en Perú, hay como una renovación que tiene que ver con también los criterios a la hora de fusionar la música de raíz con algunos géneros. Nosotros veíamos recién eh esta este 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 primer tema que hemos pasado aquí eh en la radio que, bueno, habla mucho de una renovación en el sonido, en la propuesta que tiene que ver con los distintos géneros que forman parte del folclore ecuatoriano, ¿qué criterio utilizan a la hora de por armonizarlos, poner los arreglos y grabarlos? Eh ¿qué criterio? son son muchos criterios y al mismo tiempo solo uno porque es como como les diría como la verdad ¿no? la verdad pues hay solo una entonces eh partiendo de ese punto eh siempre hay un conceso un conceso general con con los miembros del grupo con quienes estamos así siempre un poquito a la cabeza digamos que es Gabriel que no está presente hoy día profesiones profesionales eh Eric y mi persona y los demás compañeros que siempre están ¿no? pero siempre hacemos un conceso entonces partiendo de eso pues vemos que que tema que canción que ritmo más bien que ritmo por el momento estamos rescatando rescatando y poniendo en alto y dándole el valor justo y necesario al San Juanito ¿no? que viene de San Juan que es propio de las fiestas de San Juan que es en junio el mes de entonces también ahí se celebra acá tenemos la celebración del Inti Raimi que es en por el lado indígena claro entonces San Juan viene a ser del del lado mestizo digamos claro y sí y en este caso como estamos por ahí por esa vía que sea el San Juanito que sea otro ritmo como como ustedes lo dijeron ¿no? que puede ser de Perú puede ser de Bolivia puede ser de Argentina también nos hemos permitido interpretar unas canciones de de Argentina con el ritmo de la samba ¿no? ah claro que nos encanta tanto y que respetamos todo lo que se bueno no hemos inventado nada ¿no? pero tratado de respetar todo lo que es la estructura la instrumentación no poner otros instrumentos que no son en cada ritmo entonces así lo lo idealizamos cada cada canción cada ritmo y luego vamos viendo cómo sería la estructura porque hay que respetar siempre la estructura original partiendo de ese punto de la estructura original luego vamos viendo las armonías musicales entonces por cuestiones de instrumentación tal vez modificamos la la tonalidad o no o la dejamos en la en la tonalidad original y eso siempre ha sido un reto ¿no? porque a veces las tonalidades originales las armonías tal vez ya no se adaptan a la instrumentación de los instrumentos de ahora que ahí sí ahí hacemos lo necesario nos adaptamos nosotros y y luego también hacemos todo un trabajo de en el sentido técnico en el sentido técnico en el sentido de grabación las tomas de sonido son muy minuciosas se sabe ¿no? que grupos pues graban una canción en en unos dos tres días y luego otro día se hace la mezcla claro claro en cuatro días ya está hecho ¿no? trabajo por lo menos por lo menos es un mes y medio dos meses cada canción wow mucho trabajo mucho trabajo y aparte bueno por lo que vemos están respetando la raíz innovando y animándose un poco más por ahí que el resto de las bandas eh maestro como como vengo que estaría faltando de última como decíamos al principio del programa no hemos recibido tantas propuestas pero esto de internet que no hay tanto límite nos han comenzado a llegar algunas propuestas de Ecuador y así como ha explotado en Bolivia ha explotado en Colombia la fusión por ahí del rock con la cumbia lo electrónico con la música tiplánica Ecuador y esta apuesta de San Juanito ¿qué estaría faltando? ¿hay más artistas que estén en la misma sintonía que ustedes? ¿cómo ven una forma de internalizar aún más la imagen del folclore ecuatoriano? ¿cómo ven esta expectativa de este año por lo menos? Sí, bueno en realidad es la idea ese es el punto donde se quiere llegar el poder más que internacionalizarnos el poder llegar a más personas de todo el mundo afortunadamente nosotros estamos activos en la cuestión de las redes sociales esto nos ha ayudado bastante es una muy buena oportunidad para podernos darnos a conocer no solamente en un sector sino como ya lo hemos dicho en todo el mundo y no nos consideramos un grupo en el cual buscamos nuestra propia línea buscamos nuestro propio color de sonido nuestra propia manera de poder expresar estos sentimientos mediante la música entonces creemos y esa es la idea ¿no? pues creo que esa es la la forma en la que todos los que han llegado a tener éxito lo han hecho siempre ser originales siempre ir por un propio camino no solamente de la copia y de la copia tal vez nosotros estamos partiendo con cobres como se dice pero pues este es un punto muy importante para todas las agrupaciones ya que si no pues es un poquito difícil ¿no? crecer en este ambiente del cual existe muchísima música de todo el mundo fusiones de todo de todo entonces consideramos que si estamos en un buen paso obviamente todo es un proceso no se llega de la noche a la mañana a ser famosos tampoco es lo que no esperamos a no llegar a ser entonces seguimos en este en este proceso de a poco se nos viene presentando propuestas claro de otros países sin embargo a veces la cuestión económica también es un punto pero no es imposible entonces estamos trabajando eso y afortunadamente y más bien gracias de de parte de de nosotros pues agradecidas de estar de presentes por allá por Argentina que nuestra música haya llegado eso es muy muy bonito y muy importante para poder saber hasta dónde está llegando nuestra música ¿no? y el trabajo que vienen desarrollando en redes también es un poco la la causal de que estemos comunicados y que nos haya llegado el material de Jaraui así que a toda la gente le recomendamos súmense a las redes en Facebook en Instagram TikTok ahí aparecen como Jaraui3 Ecuador así figura ¿no? Jaraui3 Ecuador Jaraui o Jaraui Ecuador Jaraui Ecuador yo quería preguntar por la por la ropa típica tan hermosa si los acompañan bailarines en sus presentaciones en vivo así como vemos en los videos sí bueno ahorita no contamos con un valeo una agrupación de danza sin embargo aquí en Ecuador existen bastantes nacionalidades y pueblos cada uno con sus vestimentas entonces sería una conversa muy larga pero para resumir nosotros aquí en Inbabura la ropa típica que se utiliza son los alpargates o alpargatas me parece que lo conocen por allá el hombre utiliza pantalón blanco camisa blanca un poncho sí que es de un material muy especial de lana y un sombrero y las mujeres en cambio son un poquito más extravagantes igual utilizan alpargates dos anacos un blanco un negro fajas así de colores que convienen con una camisa también hay de todo tipo moderno o a la antigua collares manillas aretes y esa sería un poco la vestimenta en el tema que se apapita pues podrían apreciar un poco de lo que les estoy hablando ahí las personas las danzas utilizan un poco de estas vestimentas que son muy típicas de la región ¿Cómo viene el 2024 para ustedes? Es muy ascendente la carrera en estos cuatro años y bueno ¿Cómo viene en tema lanzamientos giras? Cuéntenos un poquito Sí estamos justamente bueno como les decía ¿no? preparemos tratamos de sacar un tema más o menos cada dos meses pero durante esos dos meses es un arduo trabajo estamos ahí constante 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 de manera muy constante y lo que se viene próximamente es un featuring vamos a hacer una canción estamos ya ya está grabado estamos ya en los preparativos ya de de la mezcla de la mezcla todo eso seguramente lo del video la filmación está muy próxima con un grupo muy famoso de acá de Ecuador no lo podemos decir todavía ay sorpresa sorpresa es una sorpresa pero será en su momento oportuno entonces eso es lo que se viene próximamente acabamos de hacer el lanzamiento de acá de transporte que fue todo todo un éxito muchas gracias a todos nuestros seguidores a toda nuestra gente que siempre nos apoya en cada en cada comentario sentimos su cariño su amor su respeto su y eso nos da nos da mucho muchas ganas de seguir nos alimenta el alma nos alimenta el espíritu el corazón cada comentario pues es como yo suelo como yo suelo decir yo leo los comentarios de cada trabajo que hacemos y ya podríamos ya bueno pero Andrés Andrés querido Andrés querido mirá algo deben estar haciendo bien porque acá no paran de llegar mensajes deseándoles lo mejor ahí mandamos saludos a Esli Chávez 93 jorda.ens Pao Sol de Sur Marce Escobar Jefferson Fernando Cristian BDC 12 Benítez Carlos Ramón Bagualito en el chatbox de Facebook también Sara Jenny ahí está Verónica Soledad destacados representantes de la música y la cultura ecuatoriana Jaraui por siempre chelsea saludos dice desde Ipiales Colombia un abrazo queridos amigos de Jaraui Tania Paula Tixe excelentes representantes de nuestro multicultural Ecuador Jaraui Johnny Ballesteros saludos desde Bolivia grandes músicos hermanos del Ecuador Alberto Stanislau Bober vamos vamos buenísimo el programa excelente grupo dice Patricio Tandallamo Darío del Viento aguante Jaraui los escuché gran admirador de este proyecto abrazo familia Cariaga Darío del Viento para que ustedes se linken y estén unidos sumen es un gran intérprete de la música también aquí de nuestro norte en país aquí en Jujuy así que síganlo van a poder seguramente surja algún proyecto sería bueno no es cierto sí totalmente que sería lindo nosotros especialmente estamos encantados y muchísimas gracias por todos los saludos a las personas que siempre nos apoyan recientemente estuvimos en Colombia también nos pasó fue muy bonito estuvimos ahí junto con Jarkas de Bolivia hemos tenido algunas oportunidades de poder compartir escenario con ellos y pues creo que eso es lo más bonito de este mundo de este camino que siempre hay algo nuevo y siempre es especial Maestro yo y acá la producción de Pacha Nori y toda la radio les agradecemos por este tiempo sé que ha salido todo muy así de repente pero queríamos tenerlos aquí en el programa que nos cuenten y que la gente pueda seguirlos en redes sociales porque la verdad que vienen pisando muy fuerte y es una música muy especial tengo un montón de cosas para preguntarles y ahí seguramente nos vamos a encontrar en el próximo lanzamiento nos encantaría poder volver a encontrarnos alguien por aquí hablaba acerca de la trenza que llevan la gente del Ecuador que cuenten dice Franklin Cartagena felicidades amigos Javier Calderón saludos compañeros muchos éxitos y tanta gente linda que lindo es poder ver gente del Ecuador en una nota desde Buenos Aires Argentina y allí conectados desde Chile Colombia Bolivia bueno un placer tenerlos aquí en el programa y nos estaremos viendo muy pronto amigos el placer fue mío más bien muchas gracias por la apertura estaremos próximamente con novedades no lo olviden síganos en nuestras páginas y pues muchísimas gracias y ha sido todo un honor poder hablar a las personas de Argentina y del mundo igualmente muchas gracias muchas gracias por la apertura y a nuestros hermanos de argentinos y de de Tierra Sur y estaremos próximamente dándoles son las nuevas son las nuevas son las nuevas son las nuevas así será aquí estaremos esperando las novedades chicos un gustazo charlar con ustedes y conocer un poquito más de su cultura y su música muchas gracias si zapapita si suena aquí vamos a escuchar esta obra por Jarawi gracias chicos recuerden que los pueden seguir ahí Jarawi en redes sociales están en todos lados un gran trabajo en redes que están realizando y que bueno vamos a poder disfrutar a partir de ahora síganos a los chicos una gran banda de la nueva trova ecuatoriana nos vemos vamos con música y ya retornamos a Pacha vamos nos vemos chumbo tapas que pica que tú minas purín man can manda y a isk manda y más 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 chumbo tapas chiscacho ni pipas nunca manja y punta ancho chiscacho ni pipas chumbo tapas amb iris cacho Disse chumbo tapas Chips shimbo aperisée م chumbo not chino no chinchas ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! Un placer poder conversar con los chicos de Harawi. Nos dejan como inconclusas algunas cosas, ¿no? Sí. Para poder seguir charlando. Hay mucho por aprender del Ecuador. Muchísimo. De su música el folclore. Bueno, estaba viendo Que hace tiempo hablamos con la A ver Hay un intérprete ecuatoriano La Toquilla Se los recomiendo Y después hicimos Con una banda también San Genaro Hay muchas cosas Para conocer, para disfrutar, para aprender De estas corrientes De este nuevo Canto, porque son Músicos nuevos, claro Que recrean, que van rescatando En el caso de Jaraguay, mucha autoría Propia, así que Esto de sumar al cancionero es importantísimo Estamos aguardando la conexión No sabemos bien de dónde No sabemos si es del sur o en qué lugar del país Justo le preguntaba, ¿dónde está? Porque habían tenido una presentación en Santa Fe Así que, pero bueno Ya, ya en minutos vamos a estar con ellos Ya enviamos la invitación Por si están escuchando a alguno de los fans Avisenles que estamos acá Pero bueno, disfrutando mucho De este programa Sí, totalmente Yo me voy a hacer mi mate Un relax Después de este día Que tuve de corridas Total, total Vamos a comentar a la gente Que está conectada Que este es un programa Que bueno, pasamos mucha música latinoamericana Por no decir todo Lanzamientos Esto que tiene que ver con la fusión Los nuevos Sobre todo esto de distintas latitudes Hoy nos llevamos una sorpresa linda con Jarawi Le mandamos saludos a Johnny Ballestero Saludos desde Bolivia ¿Quién pudiera estar en Bolivia? No sé de qué parte sos Sí, decina de dónde estás A ver Nosotros somos Así nosotros nos antojamos de algún platito de la zona Bueno, yo te voy a contar Yo soy argentino Mi señora también es argentina Y mi hijo es casi boliviano Su abuelo Uno de sus abuelos Era boliviano Lamentablemente falleció Mi padre Casi fin de año El año pasado Y vos sabés que Nos quedó como unas ganas de volver De retornar Mi viejo era de La Paz Así que te podrás imaginar La cantidad de cosas que hay ahí para mostrar Y que hay muchos lanzamientos Muchas cosas Hay una actividad fuerte de Bolivia Con respecto a los artistas Y la renovación Así que bueno Saludos a Johnny Ballestero Sea Chelsea Excelente programa Muchos éxitos Gracias Gracias Camina pura para nosotros Totalmente Totalmente Javier Calderón Saludos compañeros Bueno A todos los que se han unido Y que han estado Y que vamos a seguir Vamos a tener un par de lanzamientos Así que no se vayan No se vayan Estamos aguardando la conexión Si te parece Si te parece Nora Barros Aciar Dime Podemos ir a algún lanzamiento más Ay sí Hay bastantes Los que teníamos preparados Sí Tengo tres por lo pronto Que están buenísimos Como para poder disfrutar Uno es Me gustaría ir a la bella Amaranta Si la tenía por ahí Amaranta No sé si tienen Los andinos que estén por ahí Ya todavía conectados Seguramente que la tienen Seguro Esta agrupación Amaranta Esta banda que También ha estado Bueno está constante presentación En todos lados Recorre el Perú Y a nosotros nos da mucha alegría Saber que están Creando Produciendo Haciendo un montón de cosas Así que le vamos a ver Si lo tenemos acá Amaranta Están lanzando Están lanzando Se llama Así es mi huasta Bueno Esto habla un poquito De digamos De todo El abanico De melodías Que hay allí En los andes Y de la población De huasta Los colores Que se ven La vestimenta Una belleza Una belleza Así es mi huasta El último lanzamiento De Amaranta Presten atención Súmense A sus redes Que por acá la tenía Amaranta Oficial Figura En Instagram Si quieren Y van a ver Ahí las Distintas maneras Que tiene Este pueblo Esta agrupación Para manifestarse Y ver Los paisajes Esos paisajes Que tenemos Cada latinoamericano Desde su punto Desde su lugar Así que vamos Con Amaranta A disfrutar Y ya retornamos Esperamos A P.U. Así es mi huasta Tierra querida De recuerdos Muy grandiosos Así es mi huasta Tierra querida De recuerdos Muy grandiosos Cuna de hombres valientes Y mujeres muy hermosas Cuna de hombres valientes Y mujeres muy hermosas Eres la perla del Balognesi Incrustada en la cordillera Eres la perla del Balognesi Incrustada en la cordillera Tu belleza incomparable Reconocida en el Perú Tu belleza incomparable Reconocida en el Perú Y que ganas de estar allí Junto a Amaranta Disfrutando de la música andina Estos poblaciones Estos lugares mágicos Donde nos encontramos Con la tierra Nos encontramos Con este sentir maravilloso Querida Nora Ay totalmente Amaranta Si ya escuchas la música Y te transporta Aunque no lo conozcas Al lugar te lo imaginas Bueno y ahí tenemos Un sentir muy parecido Y permítame decirles A la gente que está allí conectada Que para nosotros Para la radio Para la productora Es muy placentero Reencontrarnos con un amigo De no hace mucho Pero ha estado pasando Algunos momentos Algo sensibles Para nosotros Para toda la actividad Musical argentina Es parte de nuestro patrimonio El querido Rubén Patagonia Y en este caso Vamos a hablar De la agrupación De sus niños De sus niños ya grandes Estos hijos de la tierra Que están allí Haciendo patria Y vamos a darle la bienvenida A Jeremías Jeremías Chauque Este Compositor Productor Acá informa La 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 Agricultor Coordinador Bueno La verdad que es un placer Volverlo a tener aquí en Pache Le vamos a dar la bienvenida Hola Jeremías Que tal maestro Como le va Bueno Muchas gracias Nuevamente Radio Tupac Muchas gracias Por esta posibilidad Por permitirnos nuevamente ser parte Que gusto Gustazo Muchas gracias Mucha alegría tenerte de nuevo aquí Bueno Rubén Patagonia Es decir Pegu Pegu Es decir Rubén Patagonia Es la familia Es hablar Del sur de nuestro país Y hablar De una tradición Fuerte Potente Y a nosotros Lo que decíamos recién Es un placer verlos Renacer con todo ¿No? Después De todo lo que ha pasado Volver al escenario Retornar a las giras A ciencia cierta No sabíamos recién En qué lugar del país estaba Jeremías Bueno Sí Vos sabés que Realmente Yo Además Bueno Muchas gracias Por lo que decís Omar Este Más allá De nuestra Condición de hijo Sentimos También el mismo Respeto La misma Responsabilidad De Estar a la altura De lo aprendido ¿No? De lo vivido Y en esto También Hablo como Región De la Patagonia ¿No? De pronto Todavía La Patagonia Sigue siendo Para el mapa Cultural De este país Bastante lejana Y en eso hablo En términos generales ¿No? Porque puntualmente Sé que Tupac Siempre le ha dado Un lugar Importante A la música De la Patagonia Pero Pero todavía Sigue siendo Una región Bastante lejana ¿No? Por eso Este Los Los Referentes Como Mi papá Parte De una camada Fundamental De De referentes Como Como Suene Agüero Bueno Marcelo Berbel Pinto Nascar Lito Gutiérrez Como Los La Davia Bueno Muchos Artistas Poetas Cantores Cantoras Que De alguna Manera Han tomado La responsabilidad De De ponerle Canción Y poesía Al viento A la estepa A la identidad Sureña Y somos Hijos De ese Legado Porque Hemos Crecido En ese Desafío Constante De sostener Una propuesta Que Le cante A nuestra Región Que Nos permita Contarle Y cantarle A Todo el País Lo que Significa Ser Un hombre Y una Mujer De la Tierra Y a su Vez Vivir En una Región Como La Patagonia Así que Hemos Heredado Ese Compromiso Esa Convicción Esa Perseverancia También De De decir Bueno Tenemos La Herramienta Que es La Música Que es La Cultura Que es La Poesía Y bueno Y a partir De ahí Intentar Aportar Todo este Movimiento De Artista Y Cómo Se Traduce Maestro La Verdad Que Es Un Basto Territorio Con Sonoridades Distintas Por Regiones Cómo Se Unifica Cómo Se Traduce En El Canto De Pegu Y Esta Renovación También En Lo Sonoro Mezclando Sin olvidar Raíces Le Preguntábamos Más O Menos Lo Mismo A Jarawi Que También Tienen Aires De Fusión Cómo Es Que Logran Este Sonido Tan Particular Cómo Lográs Producir Pegu De Esta Manera Bueno La Realidad Es Que También Sigue Siendo Un Desafío Porque A Diferencia De Otros Ritmos De Otras Expresiones Culturales Del País En Bueno En La Patagonia Todavía Seguimos En La Construcción Permanente De Una Música De Una Forma De Cantar Una Forma De De Hacer Música Todavía Es Un Desafío Todavía Es Un Desafío Grande ¿No? ¿Se ve Bien? Sí Perfecto Está bien Está perfecto Te escucha Bien También Bueno Es Un Desafío Constante La Realidad Que Lo Que Es Rubén Patagonia Como Propuesta Artística Es Una De 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 Esta Diversidad También De Miradas De Propuestas Que Habitan La Patagonia ¿No? Somos Una Partecita Una Nuestra Forma De Aportar Como Como decía Recién Ase Colectivo Nos Y en Esto Bueno Ahí Hay un Desafío Personal También Bastante Profundo ¿No? Porque No Tenemos Todavía En la Patagonia Muchas Referencias Artísticas Como Por ahí Lo Tienen Otras Regiones Si Uno Habla De La Chacarera De Pronto Se Abre Un Abanico De Un Montón De Sonoridades De Miradas De Conceptos ¿No? Y Si Uno Habla También Si Se Va A La Parte De La Puna Si Se Va A La Parte Del Litoral Digamos Hay Todo Un Desarrollo Artístico Que De Alguna Manera Uno Como Jóven Dice Bueno Esto Es Lo Que Me Representa Más Y Voy Por ahí Bueno Eso Lo Hemos Tenido Que Construir La Realidad Que Hemos Tenido Que También Encontrar Una Forma De De Acompañar Una Una Bueno Una Una Espresión Tan Tremenda Como La De Mi Papá Yo Les Cuento A La Gente Que Que Nos Está Mirando Realmente Hasta Hoy en Día Es Muy Difícil Poder No Conmoverse Con Un Artista De Estas Características Y De Esta Magnitud Mi 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 papá Mi papá Mi papá Tiene Ese don De Poder Este De 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 Poder Expresar A través De De la Canción De 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 interpretar Bueno Lo que Lo que Quiere Cantar ¿No? A dónde Quiero Tiene Esa Capacidad De Hacer Una Letra Una Semilla ¿No? De Hacer Una Poesía Una semilla Que 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 Se La Siembra En El Corazón De La Gente Y Y Bueno Y Ahí Atrás O A La Par Este De Pronto Tratar De De Generarle Musicalmente Una Base En Donde Él Pueda Sentirse Cómodo ¿No? Eso La Verdad Que Todavía Es Un Desafío Mirá Que Yo Particularmente Desde Los Desde Los Trece Catorce Años Que Ya Me Incorporé De Manera Profesional A Lo Que Es Este La La El 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 Grupo Si La Banda Que Lo Acompaña Yo Yo Tengo Hoy Tengo 46 Años Así Que Todavía Hoy Sigue Siendo Un Desafío Viste Esta 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 Posibilidad De Artística No Totalmente Y aparte Bueno Es lo que Lo que muchas veces Planteamos Mientras miramos Imágenes De Rubén Cantando Ahí Vivenciando De una manera Tan especial Hermida Culpa De Los De Los Medios Hermida Culpa De Los Difusores Necesitaríamos Mil Rubén Patagonia Para Sí Poblar Y difundir Mucho Más Yo creo Que Por ahí No sé A tu Entender Equilibrar Esta Balanza En materia Difusión Es Por ahí Lo Más Complejo No Es Que No No Guste Sino Que No Se Muestra O Por lo Menos Es Lo Que Sentimos Acá En Tupac Estaría Bueno Ver Las Propuestas Diferentes Que Existen En La Patagonia Hay Excelentes Músicos Hay Diferentes Propuestas Pero Obviamente Ver a un Rubén Sobre El Es Una Experiencia Religiosa Digamos Maestra Es Una Experiencia Que Si Si Estás En Algún Lugar Cerca De La Actuación Están Anunciando Te Recomiendo Que Vayas Vayas Y Vas A Sentir Esto Que Está Diciendo Jeremías Y También Mi Admiración De Siempre Capaz Que Nunca Te Lo Dije Le Mando Un Saludo A Luis Dijiano Que Siempre Ha Estado Con La Nota Y Siempre Conversando Y Nos Ha Hecho Llegar Siempre Tu Palabra Pero Fuera De Esto Fuera De Lo Que Es La Música Le Decía Que A Mi Compañera La Admiración La Admiración Que Les Tenemos Como Familia Particularmente A Vos De Salir Al Frente De La Admiración Que Tenés Por Tu Viejo El Cuidado El Acompañarlo El Compartir El Escenario Que Es Algo Que Yo También Tuve Y Que No Se Me Va De La Cabeza Es Una Admiración Y Un Placer Que No Se Puede Contar A Otro El Estar Galopando Juntos Arriba De Un Escenario Vibrando Y Y Tener El Aplauso El Reconocimiento La La Trayectoria Y El Peso Inmenso Que Representa La Responsabilidad De Llevar El Folclore Patagónico Maestro Mi Abrazo A Distancia La Verdad Que Felicitaciones Gracias Juan Yo Mirá Vos También Tenés Una Tradición Cultural Familiar Tu Papá Es Un Gran Referente Para Muchos De Nosotros Y Para La Cultura Latinoamericana Y De Pronto Viste Uno Uno De Chiquito Se Va Va Creciendo Entre Entre Ensayos Entre Giras Claro Familiarmente ¿No? Tal cual Lo veía Cuando vos Contabas Jeremías Perdóname Que te Interrumpa Lo veía Tan Paralelo A lo De Omar Crecer Con El Padre Más o Menos A la Misma Edad Que Vos Y Comenzar Con El Proyecto Musical El Acompañamiento Y Todo Lo vi Super Yo te veo Con la viola Y me veo A mí Pero bueno Lo que la gente Por ahí No sabe Que hace un Tiempo Rubén 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 Estuvo con Estuvo con Un Problemita De Salud Y vos Has Salido Al Frente Y Eso Nos llena De orgullo Y es Un poco La enseñanza Que nos Da Tu familia La tradición Nos da La música Folclórica Y como Siente Una persona Como Jeremías Chauque Mira Si Yo creo Que Yo creo Que uno Tiene el desafío De estar A la altura De lo que Aprendió Tiene el desafío De estar A la altura Yo Mira Pienso Pienso Por ejemplo En momentos En donde Los encontraba A mi mamá Y a mi papá Allá en Comodoro Rivadavia Los dos Sentaditos En una mesa Sin Administrando Las raciones De comida Para mis hermanos Más chiquitos Sin luz Sin gas Sin trabajo Y sin embargo Los dos Ahí aferrados A la convicción De seguir adelante La escucho A mi mamá Diciéndole a mi papá Mirá Vamos Yo Yo te voy A acompañar Pese Pase Lo que pase Todavía Imaginate Que es muy Difícil Poder Inclusive Como músico Como artista Poder acceder Incluso A los festivales Patagónicos Porque Fijate Que la situación Todavía Los festivales Patagónicos Sigue siendo Sigue siendo Bueno Una Hay un vacío Artístico En las programaciones No es que la gente Que visite Los festivales De la Patagonia Y en esto hablo De la gran mayoría De los festivales No es que se van a encontrar Con la Idiosincrasia patagónica En una canción ¿No? Todavía Todavía No Y yo creo Que tiene que ver También con una Con una cuestión De De procesos ¿No? Si bien la Patagonia Como región Todavía joven Me parece Que Que seguimos Estando En esta instancia De 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 que De que se comprenda Lo que significa La cultura Popular Lo que significa La importancia Que Mira Si uno va a Santiago del Estero Como nos ha tocado A ir Y bueno Vos también Con Condor Canqui Uno va a Santiago del Estero Y Y Se encuentra Con la identidad Santiago del Estero En cualquier lado Donde esté ¿No? En cualquier patio Tal cual Si se sube a un taxi Hay música Santiago del Estero Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno Eso es También Es parte Creo De una De una De un proceso Que se tiene que dar Y que Y que De alguna manera Bueno En ese proceso Realmente ¿No? Músicos De la Patagonia Poetas Artistas Nuevas camadas ¿No? Que puedan sentirse Representadas Con Con una Con una Forma De expresión Que le permite Contar Lo que Soñamos Los patagónicos Nuestras luchas Nuestras vivencias Nuestros paisajes ¿No? Todavía Es materia pendiente Por eso Este Por eso En esta En esta situación Que Que nos tocó Vivir como Familia En donde Mi papá Se abocó Directamente A su salud Luego de Pasar Un momento Muy muy Jodido Bueno Este Nos reunimos Con mis hermanos Y dijimos Bueno Acá Acá Este Nos toca Hoy Seguir Seguir Sembrando Lo que Lo que aprendimos ¿No? De la forma Que lo aprendimos Con mucho respeto Con mucho amor A A A nuestra historia A nuestro Al legado Y que Y que Bueno Y que hoy Hoy nos tiene Movilizados En una propuesta Artística Que se llama Pegú Pegú En mapuche Quiere decir Este Son los nuevos brotes ¿No? Son Pegú Es un momento De la Es el ciclo De la naturaleza En donde En donde Empiezan A rebrotar Este Las Las semillas Los nuevos brotes En los árboles Jeremías Amo el nombre Amo el nombre Genial Cuando nos encontramos El año pasado Fue Sí El anteaño El anteaño Con la Con la propuesta Tuya Allí En Cosquín Y que salías Al ruedo Con el nombre Qué nombre Más apropiado Qué nombre Tan de raíz Un nombre Que tiene Tanta fuerza En cuatro letras La verdad Que Esto de los nuevos brotes Y el salir Y conversábamos También con El productor Jairo Weiss A quien agradecemos La posibilidad De esta nota Y Decíamos Che Están saliendo El ruedo Dice ¿Cuál es la situación De tu papá? Porque Nos interesa saber Va a estar retornando A los escenarios Pegu va a estar Acompañando Van a hacer giras Paralelas Contame Cómo viene esto Mirá Mi papá Sigue en un proceso De recuperación Y bueno La verdad que Mirá Omar Mi papá Si hoy le decimos Che Mañana tenemos que ir Tenemos que ir a Tenemos que Sí Imagínate Tenemos que ir a tu papá A cantar Este Él Como está Se sube Y va a ir a cantar Seguro Seguro Es muy Es muy Es difícil Es difícil Porque Nuestra vida Siempre Fue Este Todos los días Ver Este De producir algún evento De viajar De cumplir Con un compromiso Y de pronto Nos atraviesa Esta situación En donde En donde Bueno Este Mi papá Se tiene que quedar Pero Pero Estamos ya hablando De proyectos ¿Viste? Estamos hablando De retomar Proyectos Nosotros le dijimos Mirá papá Mientras tanto Vos Priorizar tu salud Claro Somos tus hijos Y Y vamos a mantener El fuego Como podamos Soñamos Soñamos con Con esta Con 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 el momento Ese momento En donde Podamos decirle Che Este Tenemos para Contarles Que Que vamos a A Que mi papá Ya está en condiciones De poder Este Retomar La canción De retomar Eso que Eso que Tanto ama Y Estamos trabajando Para eso Bien Mientras tanto Mientras tanto Bueno Esta propuesta Que es Pegú Es nuestra manera De También De 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 Que Es nuestra manera De asumir Como Como dije Al principio Es la manera De asumir Todo Todo lo vivido ¿No? Todo lo vivido Y Y bueno Y hoy nos toca Este Decirle a la gente Bueno La canción Sigue La canción No para La Patagonia Este Merece ¿No? Esta responsabilidad Que De De asumir Este Culturalmente Artísticamente Bueno Nuestro Nuestro Linaje Patagónico ¿No? Entonces Somos Somos Toda la familia ¿No? La familia Rodante Este Que hoy Este Bueno A través de Pegú Estamos Estamos Este Bueno Esperando También En ese momento En donde poder Retomar proyectos Con el papá Y Hasta que Eso suceda Este Bueno Vamos a A seguir Este Insistiendo Como Como siempre Omar Y bueno Y a toda la gente Que nos Que nos ha visto Que nos cruzó En algún escenario En la ruta En un pueblo En una ciudad Bueno Este Seguimos con el mismo Con el mismo Desafío Y el mismo sueño De 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 Contarle a todo El país Lo que Lo que Somos Como patagónicos ¿No? Y Tenemos Y tenemos Canciones Tenemos muchas Canciones Para mostrarles También Es la manera De poder Reencontrarnos Con mucha gente Que lo quiere Y lo respeta A mi papá Y decirle gracias En vivo Y en directo Porque Porque también Tenemos mucho Por agradecerles Mi papá Hoy está vivo También Por el amor Que Que volcó Todo Todo un país Cuando Cuando en algún momento Decidimos Como familia Hacer pública Esta situación Y ahí es donde Se ve Realmente Lo que Lo que se ha sembrado Como Como Artista ¿No? Porque Mi papá Lo que Nos Deja Y la herencia Que nos deja Es justamente Esto Es una puerta Abierta Es que Ustedes Nos llamen Hoy Y nos digan Jere Vamos a A darles Un espacio La gente Una puerta Abierta Una mesa Tendida Un mate Caliente Este Mi papá Es un Es un artesano Del abrazo ¿No? Así es Totalmente Y la realidad Que La realidad Que Él lo ha podido Lo ha podido Recibir Recíprocamente Ese abrazo En vida Que La realidad Que en esto También tenemos Que ser agradecidos Porque No todos los artistas De Y los obreros De la cultura Como mi papá Han podido Hacerlo Este Y en eso También Es una Una autocrítica Que tenemos Como sociedad ¿No? A veces En los momentos Más jodidos Lejos De los escenarios Por ahí De las luces Claro Sí, sí, sí Muchos artistas Hoy en día También Están Están En soledad Injustamente Tratando De salir adelante Por eso También Queremos agradecerles A ustedes Por estar Siempre presente Porque Esto también Es medicina ¿No? Así es Querido Jeremías Y la verdad Que nos Cada vez Que nos Encontramos Yo detrás De cámara O ahora Detrás Del micrófono Como con Nora Lecciones de vida Que nos llegan Tan profundo Y van a quedar Uno no dimensiona Cuanto Cuanto le llega Al resto Y capaz Que estás pasando Una situación Parecida En la tarea Que hagas Con el oficio Que tengas Y hoy es la música Es el arte Esto es que Nosotros De alguna manera Trabajamos Con los sentimientos La sensibilidad Y los corazones Agradecidos Primero Por la música Como dice Luis Dilliano Gracias Por estar ahí Si hay algo Que nos bendice Justamente A Rubencito Es tener la familia Que tiene Y vos Estás ahí Al frente También Llevando Todo este tramo Este trago difícil ¿No? Maestro Yo la verdad Que gracias Gracias por este tiempo Y para seguirte En las redes Ya estuvimos compartiendo Pero me encantaría Que vos Nos invites Para que podamos Seguir apoyando Todo lo que es Pegu Bueno sí Bueno Mar Gracias hermano El mismo respeto El mismo afecto Gracias a la familia Que a Cristo Gracias por ser presente Y yo los creo Yo los veo Como también No es casual También que vos Y tu familia Hayan asumido Este También Este desafío De ser Quienes Quienes multiplican La voz De la cultura Tampoco es casual Porque Tiene que ver Con Con el Con el Con el laburo Y Con lo aprendido Este Junto a tu viejo ¿No? Entonces Tupac También Es una Es una consecuencia De eso Y nosotros Lo tenemos claro Y tenemos claro La apertura Artística Cultural El desafío Que han asumido Y el lugar Que también Muchas gracias Se han ganado A fuerza De respeto Por la cultura Popular A fuerza De respeto Por los Preferentes Entonces Para mí Para mi familia Es un Es un honor Grande Que siempre Que podamos contar Con ustedes De ser parte Una vez más De la De la Programación De Tupac Y bueno Invitamos A conocer Por donde Andamos En las redes ¿No? Por donde andamos Que estamos Produciendo Que queremos Que Que Entendamos Artísticamente Nos pueden Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram Ahí Este Como Pegú ¿No? Como Pegú Canto Patagón Este Bueno Ahí nos pueden Nos pueden Encontrar Este Hace poquito Estuvimos En la ciudad De Santa Fe Este sábado Viajamos A Paraná Y de a poquito Porque La realidad Es que Bueno Estamos terminando De grabar Estamos terminando De filmar Un video Queremos Queremos Mostrarles Mostrarles Canciones nuevas Producciones nuevas Bien 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 Y en eso andamos Buenísimo Vamos a ver Un adelanto Algo allá En el cierre Y seguramente Vamos a escuchar Algo de tu viejo Contigo Esas imágenes Que estábamos viendo Que la verdad Que son muy tiernas Y muy Muy a ver Esperanzadoras Así que Toda la fe Para bueno La pronta Recuperación De tu viejo Cuidalo Mandale un beso Grande acá Decirle que Toda la gente Que hacemos la radio Y gracias por las palabras Los queremos mucho Que se Le deseo De que se recupere Muy prontito Y que vuelvan A las rutas Vuelvan a los escenarios Querido Jeremías Un abrazo A la distancia Grande Grande Con la admiración Que te tenemos Abrazo Querido hermano A toda la gente Que está laburando En la radio Y a la gente Que está mirando Esta nota Gracias Gracias Tupac Por siempre Abrazo grande Vamos a un adelanto De Pegu Y vamos a seguir Con más música Latinoamericana Nos vemos Anunciando Que otra vez Mi pueblo Está de pie Va anunciando Que otra vez Mi pueblo El abuelo y el peguen Canción que intenta de sobremanera Revalorizar Reconocer Nuestras lenguas originarias En este caso El Mapudugum El habla De la tierra Así se denomina El habla del Mapuche El habla Del hombre de la tierra El habla De la gente De la tierra De la tierra Marí 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 Chula y mí Chique 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 Soy yo Traigo Esta canción Mapudu Mi abuelo Mi abuelo Me enseñó Con piñones Y un pejuel A contar hasta diez Y sembralo después Y un pejuelo Y un pejuelo Son un pejuelo Dos Y tres Melique Chucayú Son cuatro Cinco Seis Regre Pura Y un pejuelo Siete Ocho Nueve Y para terminar Y el pejuelo Y el pejuelo Nacerá Marí 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 Piñones Y un pejuelo Marí 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 Y volverá Nacer Marí 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 Piñones Y un pejuelo Y así Le pedimos al amigo Jeremías Chauque allí junto a su padre y familia querido Rubén Patagonia Realmente linda ambas notas La verdad que hemos disfrutado muchísimo la compañía de ambos Jarawi desde Ecuador Todavía nos recibimos mensajes de gente que está allí Cecilia Guzmán Callan B Ecuador Saludos Dice Tanto por descubrir Tanta música por vivir Y tanto por mostrar Difundir Querida Nora Barro Una belleza La verdad que emocionante escucharlo a Jeremías y deseamos de todo corazón que Rubén pronto esté de nuevo en los escenarios así que de todo corazón y acá disfrutando de su arte Así es y bueno vamos a casi el cierre del programa Ya estamos ir a Bolivia ¿Sí? Y sí ya que hablamos de Bolivia un poquito ahí hablamos de la salteña que nos quedó medio ahí Tiene razón Tiene razón Bueno Lo que estoy viendo acá que no está el tema lanzamiento Ah no Bueno Lo ponemos la próxima No se preocupen Acá tenemos Acá tenemos Orellana Luca Ahí está Orellana Luca Esta semana hicieron el lanzamiento de Decirte Cantando Temón Ah sí Hace poquito 21 de abril Una morenada Perdón Una morenada Una canción Una canción que tiene muchos condimentos que Norteño dice ¿No? Sí Me encanta porque empiezan a fusionar con algunos ritmos Colores del huayno Dice Claro Algo más del norte ¿No? Está buenísimo Ahí con el con el charango del maestro Creo que Sí Te sigue cantando Con el charango de Fernando Borjas Borjas Franco Abán en los vientos Este aire norteño que ahora vamos a escuchar disfrutar Y que bueno va a estar formando parte de la cartelera de este 19 de mayo Sí Desde el mediodía Nora Barros Aciar tenemos que estar ahí Tenemos que estar ahí en los festejos de la Peña La Salamanca nada más y nada menos que 42 años haciendo Peña haciendo disfrutar haciendo bailar a todo el mundo Bueno Tenemos saludos van a ir sumándose gente de este de esta cartelera maravillosa porque ahí va aparte de Orellana Luca No Y está nuestro queridísimo amigo que lo amamos Tomás Lipán Tomás Lipán Va a estar Milena Salamanca que hoy comentábamos en otro programa junto a Eli Ortega que qué bueno que haya estado en Infobae Ah Sí Una de las primeras voces que llegan y que forman parte ya de los de las figuras que van adentrándose y que bueno tiene la oportunidad la posibilidad porque detrás de Milena tengan en cuenta que hay un montón de voces nuevas que se van sumando y tenemos una visualización diferente Así es Felicitaciones Felicitaciones a Milena Salamanca al papá a Luis Salamanca que debe estar con un babero inmenso y que bueno además de Milena Salamanca que son como los números fuertes Milena Orellana Luca Tomás Lipán también va a haber grandes propuestas algunas que vamos a estar contactando dentro de muy poquito como Tierra Mestiza La Instrumental Salamanquera Pablo Farhat Fiorea y León y Papachos así que no te pierdas la programación de Tupac Music sumate sumate a todos ponen me gusta comentar sí, compartí comentá contestamos todo sí, tal cual aparte nos ayuda un montón a difundir sí, es una manera es una manera de que apoyes a nosotros a los músicos somos por no decir la única radio de folclore latinoamericano de folclore argentino instaladísima aquí en Buenos Aires y es como dice querido Jeremías bueno, estamos siendo patria dentro de una ciudad que a veces es algo esquiva con el folclore pero estamos marcando precedente es una radio que cuenta con toda la tecnología necesaria para poder hacerlo y un gran equipo que es magnífico toda la semana propuestas diferentes sumate al podcast que tenemos en Spotify y vas a poder ver imagen y sonido de todos y nos encontrás en todas las redes aparte estamos en todos lados Tupac Music que ahí nos encontrás en todos lados yo creo que nos vamos a seguir retirando con este tema bueno, sí sí, sí, sí vamos a tomarnos una cerveza ¿le parece? totalmente vamos por una cervecita los últimos saludos ahí hay un montón de gente la verdad que gracias 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 a todos los que nos acompañan ahora vamos a estar los jueves en vivo pero después nos podés ver cuando vos quieras y puedas te conectás a las redes de Tupac Music estamos y buscás el programa Apache y ahí nos ves es más compartimos por lo general en todos los copies en los textos que hacemos suelen estar un acceso al canal de WhatsApp y ahí nos entreveramos todos nos saludamos por la mañana compartimos música charlamos nos pueden hacer llegar si son músicos su propuesta las presentaciones donde van a estar obviamente nosotros lo vamos a ir difundiendo en este programa o en los distintos programas que hay sobre el cierre hay Jorge Svind Reina de Corazones 86 que gusto verte hace mucho no te veía Daniela Punto M Vergara Sebastián Ruiz Oficial que cantorazo Sebastián así búsquenlo Sebastián Ruiz Oficial Caro Guión Bajo 7 Lina Ernesto Dimitruc Musiquera 2020 Sergio Salva también un abrazo para él y bueno vamos a la música en el cierre decirte cantando Orellana Luca lo ves ya en la peña allí en la Salamanca el 19 de mayo desde el mediodía ahí nos vamos a ver seguramente vamos a ir seguro seguro que va a estar tu pan ahí nos vemos las caras hasta la semana que viene nos vemos gracias por acompañarnos gracias chico suena suena el cajón repique du llévatelo siempre vale lo mejor que el siempre con la pared siempre vale chico la y la chico y la chico y la quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar abre también su corazón para contar el tiempo el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías el amor y el sentir de nuestro país y su gente cuando escuchemos cada canción pensemos que alguien hizo la letra alguien hizo la música seguinos en instagram estamos como tupac music ok estamos de aniversario este 19 de mayo la salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande desde el mediodía una gran cartelera con orellana luca tomás lipán milena salamanca tierra mestiza la instrumental salamanquera pablo farhat fiore a elión y papachos podés comprar tu anticipada en peña la salamanca o en el club residentes santiagueños en berizo también online al 221 48 85 5 539 o al 221 54 19 509 visita sumate y compartí desde la salamanca en facebook y la salamanca ok en instagram 19 de mayo 12 horas club residentes santiagueños de berizo calle 7 entre 149 y 150 te esperamos para festejar los 42 años de peña la salamanca suscríbete a nuestro canal en youtube tupac music tomamos mate elegí yerba mate don omar de sabor suave y super rendidora carga tu mate de energía don omar te acompaña todo el día todos nuestros contenidos imagen y sonido en spotify escuela taller de música rubén ferrero 35 años de experiencia enseñanza integral en historia análisis audio perceptiva y teoría musical piano canto bajo guitarra ensambles rítmicos vocales e instrumentales exploramos el folclore lo étnico lo urbano jazz tango y fusión ingreso desde los 10 años sin límite de edad estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 12 72 Cava contactanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar te esperamos o no 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 no